Para conocer cómo es que están trabajando las maquilas en Nacoquimistán, Santa Bárbara, donde funciona el complejo industrial Green Valley, las cámaras de HCH han penetrado y esto es lo que hemos encontrado. Entre todas las cosas, sus empleados están utilizando la medida de bioseguridad y es que esta empresa le garantiza a sus empleados una buena salud en su trabajo. Y como lo dice el ingeniero Edgar Menéndez, gerente de operaciones, aquí en este parque industrial se están utilizando todas las medidas de bioseguridad. La parte de los controles de bioseguridad que tenemos en nuestra planta, Aptip como una compañía responsable, pues se ha dedicado no solamente al aseguramiento de los empleos de nuestros colaboradores, sino también el mantener nuestros controles de bioseguridad para garantizar la salud de nuestros colaboradores. Ingeniero, ¿significa que se está trabajando de una manera segura? Así es. Nosotros tenemos nuestros controles desde que la persona, lo comentábamos, extracámara, se sube a la unidad de transporte. Es desde ahí donde nosotros empezamos con el tema de garantizar la seguridad desde el punto de vista de eliminación de riesgos contra el COVID. Y también existe la parte de concientización para que no solamente dentro de las unidades de transporte y en la planta, sino que también nuestra gente sea capaz de poder implementar esas medidas en sus casas, en sus hogares, con sus familias. ¿Por qué razón no es necesario entonces cerrar las maquilas, estos parques industriales, tal como lo ha pedido el Colegio Médico de Honduras? Bueno, pude constatar, ¿verdad?, con esta visita que nosotros somos parte del aseguramiento, la parte que está apoyando, de alguna manera, mantener el control y la conciencia en la gente. Y esto, pues, de alguna manera nos está ayudando, no solamente en poder evitar que la gente tenga que ir a los lugares como el Seguro Social y todos los lugares que nosotros tenemos disponibles en el país para poder tener el control. Nosotros también, aquí, parte médica ayuda a poder mitigar esa cantidad de personas que visitan estos lugares. Y es de esta manera que laboran aquí, en el Complejo Industrial Green Valley, esto, en Nacoquimistán, Santa Bárbara. Los trabajadores de estas maquilas están utilizando todas las medidas de bioseguridad. Para Hable Como Habla, junto al ingeniero Ángel David Jr., les informó Ángel David Muñoz.